Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico God of War Ragnarok. Aquí estamos en el reino de Svartalfein y estamos en los humedales de Aurbangar. Qué nombrecillos más complicados, copón. Entonces tenemos que ir avanzando un poco porque tenemos que ver si somos capaces de descubrir en qué, dónde está TIR. Y para eso pues acabamos de desembarcar después de que los enanos nos dijeran cómo viajar entre reinos, tenemos que ir avanzando en este reino. Pero como siempre antes de meter las manos en harina, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis y que os agradezca sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y sin más, vamos a continuar por aquí en esta estructura. ¿Vale? Hay un montón de fauna aquí y de cosas que estas. Tíder, amigos de los gigantes. ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descabellado pensarlo. El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes, aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal. Venga, tiene que haber alguna forma de descender más rápido. Mira. Mira. Hostia, tú. Esto es de la marinera, tío. Lo que pasa es que de ahí, de momento, no podemos pasar a este otro lado. Pero mira allí lo que hay. Hostia, está perdido. Hostia. Ostia. ¿Cómo va esto? Está aturdido, cógelo Bicho, hago unos triples Nueva entrada Sombra, la sombra ocupa el voluminoso puesto intermedio en el ciclo vital de los hostiles monstruos gaseosos de Svartalfein Son los adolescentes de la especie, falta de una palabra mejor, violentos y gaseosos La sombra se encuentra entre los habitantes con más libertad en los nueve reinos Pueden trebar por casi cualquier superficie y hundirse en el suelo a gran velocidad desconcertante A una velocidad desconcertante, por lo que es fácil perderlos de vista Por suerte no han desarrollado la habilidad de volar todavía Y la acechadora ¡Mista! Madre mía, partido por la mitad Venga ¡Impresionante! ¿Qué te parece? Escudo intrépido Púlsale en el último segundo para rechazar un ataque y aturdir ¿Qué te pasa? ¡Uf! ¡A ver! Nadie buscan ¡Badie bueno! ¡Badie bueno! ¡Es detrás de ti, padre! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué pertencela! ¡Qué atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Aún la leche, no! ¡Misa! ¡Hombre! ¡Último enemigo! ¡No está, hombre! Restos de bestia A ver... Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿por aquí qué hay? Vale... Vale... Nada... Llegamos al mismo sitio... Y por aquí nada, hay que subir... Vale... Tiene que haber algún modo de girar la rueda aquí arriba... ¡Eh! ¡Eh! Yo vendría nada mal... Una advertencia si alguien va a acabar metiéndote las narices en el culo... Del suelo... ¿Eso es un terremoto? Mmm... Un acontecimiento inusual, aunque no desconecido, que tiene lugar en Svartalfine... La minería es tan intensa que la tierra se queja de vez en cuando... ¿Puedes llegar hasta la rueda desde aquí? Eh... Sí... Ah, vale... Para pasar con la esta... Vale... Estaba pensando... ¿Y si este calor no se debe a que el frío no haya llegado aún? ¿Y si... Las cosas son distintas en Svartalfine? Sí... El Fimbulwinter no afecta a todos los reinos de la misma manera... Qué curioso que el frío... No siempre provoque... Frío... Midgar siempre lo hace... Pero como ves, sus efectos aquí son de una naturaleza más... Vaporosa... Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes... Todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera... Pero nunca a estos niveles... Vale... Ahí... Aquí no tenemos playa... ¿Por dónde coño pasamos, tío? Por aquí... ¿Cabremos por debajo de ese puente? Vale... Tenemos aquí un embarcadero... Y tenemos aquí algo colgante... Es esto... Bebida procedente del rocío del árbol del mundo que otorga beneficios duraderos... Aumenta el runicón 2... De forma permanente... A ver... Vamos a ver qué hay aquí... ¡Vaya! ¡Qué trascendí, hermano! ¡Fußpe! 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 ¡Vamos por la mitad! En el otro lado... ¡Vamos! ¡Fußpe! 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 ¡Uy! Te ha pasado algo en la cabeza, hermano! ¿Tienes algo en una cocorota? vale vamos a... quito, quito Runa aquí tenemos esto vamos por aquí y allí hacia ahí no podemos ir padre, ahí ya iba vale otra sombra aquí vale, guay mientras vayamos sacando cofrecitos la cosa va bien y ahora aquí, ¿qué? ah, esto fue lo que cortamos y ahí tenemos no podemos subir aquí ¿algo interesante por ahí? no, en principio ya lo tenemos todo, ¿no? tenemos que avanzar hacia la siguiente playa ¡derecha! ¡estatus, nino! ¡cógelo! ¡nista! ¡derecha! 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 podemos subir por aquí quizá haya que darle más potencia a esto pero como le damos más potencia a esto vamos a ir por aquí ya te digo vente, ven por aquí a Treus ¿cómo movemos esta rueda? ah, vale, 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 ya lo entiendo vale, tenemos que congelar aquel entonces, vamos a subir por aquí claro si los enanos de este reino se parecen en algo a Broco o a Sindri, me cuesta mucho imaginarlos del lado de Odin bueno, la gente tiende a hacer caso omiso a todo lo que no sea su propio interés Odin les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser muy peligroso puede que si llegasen un par de dioses que llevasen la lucha hasta él a Treus no hemos venido a esto solo era una broma la guerra no es ninguna broma y menos con dioses aquí no podemos no podemos bajar más esa es buena tío, pero ¿cómo llego ahí? a ver vamos agachame vale esto están ruinas y sí, estoy alerta seguramente haya muchísimas sombras por aquí ya suenan aquí ¡sombra en lo alto! ¡derríbala! ¡derecha! ¡a la derecha! ¡padre! Vamos Ustedes tienen otra pinza ¿Qué hay? ¿Un gol por ahí? ¿Cómo va esto? Vamos Cago en la leña negra Cago en la leña negra Son duros estos Tíos Eh... bien Runas giratorias Cofre cerrado Encontra las tres runas giratorias Y haz que concuerden con los símbolos Lanzando el hacha contra las palas Vale, vale Y... Pero aquí solo veo una Que está aquí Ah, mira, aquí hay una Vale Y aquí tengo A ver Tengo el símbolo B y N P, B y N Parecido a P, B y N A ver Vale Esa N No A ver Vale Y me falta la N Ahí está Vamos Vamos A por él Ahí Buenísimo Irá máxima aumentada Se le ha recogido Suficientes cornos de hidromiel sangrienta Irá máxima aumentada Buenísimo 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 Vamos a ver si Aquí Aquí había un poquito de plata Aquí Estaba Donde estaban estos Que nos atacaron Y esta parte yo creo que ya está Ahora tenemos que subir hacia aquí Porque aquí había un rollo raro Hostia Tampoco era para eso, ¿no? Lista Engendro No perdería ni un segundo en aplastar a estos sinvergüenzas con una pezuña El hedor que desprenden sería Harían palidecer a una recua de trolls Puede que solo os parezcan un adversario fácil Pero casi nunca aparecen sin compañía Un grupo de engendros puede abrumar rápidamente al más fuerte de sus enemigos Los engendros abundan en los humedales Si te acercas a cualquier masa de agua No andará muy lejos disfrutando del barro y la suciedad Lo cual no hace ningún favor a su singular aroma Tendrás que ser ágil en tus encuentros con engendros de cualquier tipo Y andarte con cuidado con sus dientes Los engendros no perderán la oportunidad de rodearte Los ataques cerrados Centrados en una zona como los ataques fuertes con las espadas Podrían despacharlos rápidamente con R2 Manos que alimentan el caos que reside en las propias espadas A batir a un enemigo La ira espartana Mangos de obsidiana Mangos que alimentan Aquí le doy 4 de fuerza Fenomenal Fenomenal Aquí lógicamente no puedo llegar Bien ¿Y aquí qué pone? Menos mal que aprendiste las runas Creo que no nos queda nada que ver Caminos inseguros Atención viajero Aunque este camino lleva a Nolbelir También puede conducir a peligros innombrables Si te importa tu seguridad en lo más mínimo Busca un camino diferente para ir a la ciudad de hierro Si logras llegar Búscame para que pueda difundir el mensaje De que no terminaste desollado vivo por algo hambriento Y enfadado en la ruta que seguiste, Durlin Un mensaje de duro ¿Seguimos? Sí Vamos a seguir Por aquí no se puede Entiendo que cuando dijiste seguimos Es porque seguimos Con esto Sí Vamos a ir por aquí Vale Atreus Parece que pretendes recutar a Tyr como aliado de guerra Yo solo No quiero que nos cerremos A ninguna opción Bueno Sigamos avanzando Me alegro de estar aquí Explorando un nuevo reino Intentemos disfrutar un poco del calor Hay que encontrar la manera de abrir esa puerta Si queremos llegar hasta Nideboria Que por aquí tiene que ser Aquí tiene que haber una playa Vamos Sí Bien No Ni está Va muy rápido ¿Y cómo la cazamos? Blanqueala Ataca por detrás Bien Se ha ido, ¿no? ¿Por qué? Un lugar desde el que atacar sin que nos vean. ¿Por qué? Un lugar desde el que atacar. Orn, una criatura misteriosa. Mimir dice que nació de un rescoldo que se escapó del martillo de Sutur mientras trabajaba en la forja. El administrador de Muspelheim usó sus fuelles para infundirle vida y la primera acción de su existencia fue robar y consumir los metales preciosos que el herrero usaba para forjar armas. Mimir intentó decirme que a Sutur le pareció divertido. Si yo fuera a Sutur no pensaría lo mismo. A ver qué nos ha dejado. Vale. Que parece interesante. Vale, un poquito de vida. Hostia, tío. Para tener un cuerpo pequeño deja un porrón de cosas, macho. Vale, entonces, vamos a tirar por aquí. Queda medio camino. Tiene que haber otra cadena para bajar el resto de la puerta. Sí, está ahí arriba. Sí, la he visto. Vale. ¿Qué pasa? ¡Nisa! Hermano, la sombra ha encontrado. ¿Dónde posarse? Mi amor. ¡Está aturdido! ¡Cógelo! Te pasó algo en la cabeza, artista. Restos de bestia. ¡Nista! Vale. ¿Crees que puedes destapar el geyser desde aquí? Vale. Y ahora volvemos a la misma técnica. Vamos a... Entonces este tira tanto. ¡Ah! ¡Ah! En la superficie se hace la presión, hará que la rueda gire. Vale. 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 Claro, le tengo que dar a eso, quizá. Me cago en la puti. Claro. A ver. Vale. Y ahora tengo que intentar... No. Claro, pero por aquí no puedo hacer nada. No llego. ¿Cómo subo ahí, tío? No llego. No llego, no llego, no llego. Tendré que... No. Muy bueno. Buenísimo. ¿Hay algo más que podamos golpear? No lo sé, ¿no? ¿Hay algo más que podamos golpear? Entiendo que no. Lo que sí que debemos hacer ahora... Es subirnos aquí. ¿Ves algo desde ese bloque? Y... Ah, y ahora voy a congelar este. Y ahora sí. Un poema de Kabashir. Qué intelectual. No lo puedo. Todos los que veas. Vale. Está muy blanco, tío. A ver. Códice... Saber... Bestiario, lecciones... Bestiario, lecciones... Hacha desde diatán. Tengo 900 y pico, ¿eh? Mientras esquivas... Manté pulsador 1 para arrastrar el hacha por el suelo. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. No lo voy a ver. Y este... Mientras esquivas... Mantén pulsado. Hostia. Apunta y mantén pulsado. Vamos a ver las espadas. Este está guay. Mientras esplintas pulsa R1. Mientras esquivas... No sé qué. Tras exaltar un enemigo... Uf, buenísimo. Explosión llaveante. Tras exaltar un enemigo con tirón de hiperión... Mantén pulsado R1 para lanzarte contra los enemigos que hay en el suelo... Y causar un impacto de gran aturdimiento. Los enemigos que estén en el aire... Serán lanzados contra el suelo. Bueno, vamos a ver. Y el niño... Atreus atrae los ataques enemigos cuando presionan demasiado a Kratos. Vale. Vale. Eh... Bien. Pero no tenemos nada. Y vamos a subir esto. Si me permites la pregunta... ¿Qué pretendes averiguar de tir? Bueno... Como ya he dicho... Esperaba que pudiera contarnos. Y también... Me gustaría que me contase algunas historias suyas. Sobre cosas de gigantes... Y puede que sobre cómo era combatir en esa época. Solo por curiosidad, claro. Curiosidad. Esperemos que a tir le apetezca hablar después de haberse pasado encerrado tanto. No todos los que han sido prisioneros de Odin pueden ser tan habladores como yo. No hay ninguna prueba de que tir se encuentre aquí. Cierto. Bien. Pues nada. Continuamos. El terremoto de antes... ¿Crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles. Claro, puede ser. Si el Fimbulwinter empeora los géiseres y... El olor por aquí... ¿Ocurrirá lo mismo con los terremotos? Sí. Puede que tengas razón, chico. Aguanta, aguanta, aguanta. Que vamos a guardar. Dos han ni de volvier, hermanos. ¡Eh! ¡Enanos! Sí. Ah. Pues están... Huyendo. Sí. Parece que no les caemos bien. Una alarma. Solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo. ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo. Eso parece una alarma, me temo. ¿Por qué se esconden todos? Atento. Atento, atento. La senda en busca de tiros, Prida, Milbenir. No. No quieren problemas la peña. Vale. Van a ayudarnos. Será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri. A ver si nos dejan entrar. Vale. Pues oye, ya que hemos desembarcado, lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Y ya maravillosamente cómo mola esta parte de tratar de explorarlo todo y de pasar por todas las playas y tal, que recuerda tanto al primero. Es una maravilla tremenda. Mirad lo que... Vale. Así que, oye, nada, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y como siempre nos vamos, pero no sin antes agradeceros que os hayáis pasado y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, no queremos irnos sin dejaros una recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos. ¡Chau!